Hola autónomos, hola autónomas, hola infautónomos, bienvenidos un día más a nuestro canal de youtube. Vamos a hablar hoy de la capitalización del paro y qué es esto. A ver, cualquier persona que haya sido trabajador por cuenta ajena, es decir, que haya trabajado para un tercero y que se haya extinguido esa relación por despido, porque se ha ido la empresa o por lo que sea, bueno pues tiene muchas opciones. Puede buscar un trabajo nuevo para seguir buscando o seguir trabajando por cuenta ajena, es decir, para trabajar para otro o puede decidir empezar un negocio. En el caso de que decida empezar un negocio, decidirse de alta como autónomo o montar una sociedad, existe una posibilidad que es que puedes capitalizar el paro, es decir, puedes coger todo lo que vaya a cobrar de paro en el tiempo que tengas y pedir que te lo paguen en un único desembolso, para de esa manera encontrarte con un pulmón que te permita arrancar esa nueva actividad. Para arrancar esta actividad tienes que cumplir una serie de requisitos. Lo primero, por supuesto, es poner en marcha una actividad, es decir, si tú estás pidiendo capitalizar el paro es porque vas a poner de veras en marcha una actividad y luego tendrás que justificar que la has puesto en marcha. También puedes capitalizar el paro para constituir una sociedad nueva o incluso arrancar esa actividad con una sociedad que no lleve constituida más de 12 meses y en la cual tú tengas el control directo del capital, o sea, que tengas la mayoría de ese capital. También te va a permitir la capitalización del paro, puedes constituir pues una cooperativa, una sociedad laboral o incluso asociarte, dedicar ese dinero para asociarte a una sociedad laboral ya constituida por otro y donde tú entres como socio de la misma. Ojo, que como todo esto, pues siempre está la trampa que buscamos los españoles entre este tipo de cosas. No vale capitalizar el paro si vas a trabajar para una sociedad en la cual has trabajado anteriormente como trabajador por cuenta ajena. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no vale que el trabajador y empresario lleguen a un acuerdo para que el empresario despide al trabajador, ese ahora capitaliza el paro, se da de alta como autónomo y empieza a trabajar para esta sociedad, pero ahora como autónomo, se da como trabajador. ¿Vale? Eso está prohibido y por lo tanto no se puede hacer si vas a trabajar o el contrato principal que vas a tener es con una empresa con la que tú has tenido una relación laboral o otra empresa que pertenezca al mismo grupo con la que mantenía esa relación laboral. ¿Qué requisitos y qué condiciones vamos a tener que cumplir para poder capitalizar el paro y solicitar un pago único? ¿Vale? Lo primero, no puedes haber cobrado esto mismo en los cuatro años anteriores. Por lo tanto, si ha hecho esto mismo cuatro años antes, no hay opción. Si no, sí que puede. Lo segundo, es que como máximo en un mes desde que cobras el pago único debes de iniciar la actividad y, ojo, debes de solicitar el pago único antes de haber iniciado la actividad. Importante este matiz, es decir, primero solicito el pago único, después inicio la actividad y tengo un mes como máximo para iniciarla desde que solicito el pago único. Si en tu proceso de salida de tu empresa anterior, por lo que sea, se ha impugnado el despido, es decir, no está consolidado con una sentencia que de verdad finalice tu relación laboral, debes de tener cuidado porque en esa situación no puedes solicitar el pago único aún. ¿Vale? Tiene que haberse finalizado tu relación anterior para poder solicitar la prestación y el pago único de la cuantía. ¿No tendrán derecho a obtener el pago único para constituir una sociedad mercantil quienes en los 24 meses anteriores a la solicitud del pago único hayan compatibilizado el trabajo por cuenta ajena con la prestación por desempleo? En el caso de cooperativa, si se pide que haya un periodo de prueba del cooperativista, esta persona no podrá obtener el pago único hasta que certifique que ha superado ese periodo de prueba. En el caso de personas que se dan de alta en cooperativa y entran como socios. ¿Vale? Entonces hasta que tú no tienes consolidado tu posición de socio no puedes solicitar el pago único. ¿Dónde me puedo dar de alta para solicitar el pago único? Pues principalmente en el SEPE, en su sede electrónica o bien entrando y solicitando cita previa también en el mismo SEPE. Ojo porque junto a la solicitud de pago único debéis presentar una pequeña memoria de qué actividad la que vaya a desarrollar y en el caso de que esa actividad conlleve una inversión debéis de presentar detalladamente cuál es la inversión y en qué vais a gastar ese dinero. Ojo con este pequeño plan de negocio para que las cantidades que presentéis las presentéis siempre sin IVA porque el IVA no es un concepto que entre dentro de esta subvención o de este pago único que vais a recibir. Bueno y con todo esto espero haberos ayudado, haber aclarado cómo solicitar el pago único, quién puede solicitarlo y para qué lo podemos utilizar y nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!